¡Hey! ¿Qué tal expertos? Hoy estamos en un nuevo tutorial de Lanix y veremos cómo reiniciar de fábrica un Lanix Helium LT520. ¡Bienvenidos! Bueno, con nuestro LT520 lo único que tenemos que hacer es ingresar a ajustes, vamos a la opción de configuración, buscamos la opción que dice copia de seguridad y restablecer, en copia de seguridad y restablecer, restablecer a valores de fábrica, restablecer dispositivo y eliminar todo. Se nos olvidaron los patrones, se nos olvidó contraseña, se nos olvidó el pin de seguridad, lo único que tenemos que hacer es apagar el dispositivo totalmente. Con nuestro Lanix Helium LT520 apagado vamos a oprimir el botón de encendido con el botón de volumen arriba, al mismo tiempo lo mantenemos oprimidos 10 segundos, cuando nos aparezca el logo de Android lo dejamos quieto y ahí nos va a aparecer el modo de ingeniería. Dentro del modo de ingeniería vamos a ir a la opción que dice Wipe Data Factory Reset y vamos a ir a donde dice Yes, Delete All User Data y todo lo vamos a hacer con el botón de encendido siempre, nuestro Enter va a ser el botón de encendido. Vamos a formatearlo, ahí está formateando data, envidata y la caché y Reboot System Now. Ahora, nuestro equipo queda formateado. Listo con nuestro equipo formateado, lo único que nos queda hacer es hacer la configuración de inicio. Muy fácil, ¿no? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen notificaciones, dejen en los comentarios qué tutoriales quisieran ver. Chau chau. 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 Chau.